Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Seguridad del estado detiene nuevamente activista cubano Jerli y Luis Velázquez. La policía política continúa con su acoso hacia mi persona, ahora están fuera de mi casa para hacerme un registro, denunció el propio Velázquez Morales momentos antes de su arresto. 500 pesos de multa cubano por vender aguacates de su propia mata, esto es increíble, en Cuba no hay nada que comer y el desgobierno inecto de Díaz-Canel, en vez de permitir que todo el que tenga árboles frutales venda las frutas para mitigar el hambre, se dedica a multar y perseguir. Cuba, estado fallido, opinó un tuitero cubano. Cubanos indignados por omnibus, abandonados en un parqueo de La Habana, muchos de esos omnibus tienen mejores condiciones que los que circulan en la calle y están ahí bajo lluvia, sol y sereno, al parecer sin importarle a nadie, a pesar de que el transporte está pésimo, denunció un testigo. Enorme cola para comprar panqués, en un silbaín de La Habana, cubanos residentes en La Habana se aglomeraron en una enorme cola frente al silbaín del Mónaco, en el municipio 10 de octubre para comprar panqués, el dulce se vende a 10 pesos cada uno y en medio de la crisis de alimentos y el déficit de harina de trigo para elaborar panes y dulces, se convierte en un producto altamente demandado, la gente marca desde la madrugada para adquirirlos. El Instituto Nacional de Migración de México y la Policía Estatal de Oaxaca detuvieron este pasado viernes a 31 cubanos en situación irregular que se encontraban en el interior de un domicilio de la colonia El Manantial Pueblo Nuevo. Dentro del grupo habían mujeres y menores de edad, posiblemente los cubanos se han devueltos a la isla como parte de los acuerdos migratorios vigentes entre Cuba y México, mediante el cual hasta la fecha han permitido repatriar a 1.657 inmigrantes que no contaban con permisos de estancia en ese país centroamericano. Un cubano que caminaba por una calle del Vedado en Havana fue expulsado de la acera donde se encontraba el Hotel Grand Aston, perteneciente al consorcio militar Gaesa. Randol Doval estaba el jueves pasado en la calle 1 frente al malecón y desde ahí mismo hizo una directa en su muro de Facebook para denunciar lo que había sucedido. El custodio sabe que con la porquería de salario que nos pagan en Cuba, no me da ni para mirar el hotel. Pero coño, la acera, aunque no se parezca a ninguna de La Habana, no es del hotel, es de Cuba, recalcó. El presidente John Biden renueva por un año ley de embargo a Cuba. La medida tiene efectos para la regulación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro. La normativa es una rutina asumida por administraciones republicanas y demócratas desde que el embargo fue implementado en su totalidad hace 60 años.